Nos vemos pronto seguramente Un placer como siempre Me sobran a un simple amor Dos días para olvidar Si un tanto más grande es Dos veces y algunos más Pero nadie ha sabido bien Si es que fue una enormidad Tal vez nunca se morir Y menos resucitar Es un verano que voló A toda velocidad Un instante fue Y no sabes dónde va Lo de mi corazón De calma pidiendo más Sentimiento incontrolable Que realmente quise Quise No importar sea la toma Hoy no deja de ir Queda lo mejor de mí En miles y algunos más Es tal vez el motivo que Nos llena una enormidad Nos llena una enormidad Era lo mejor de mí Y nunca supe explicar Y nunca supe explicar Nunca supe explicar Nunca supe explicar Es un verano que voló Es un verano que voló Que realmente quise Muchísimas gracias Espero que lo hayan disfrutado ¡Gracias por ver el video!